Desde mi ventana veo un árbol que tiene hojas naranjas y amarillas. El tronco es grande y marrón. Cerca pasa un río cristalino con aguas cristalinas. El campo es grande y tiene hierba verde y amarilla. El cielo es azul y por detrás de los árboles del fondo asuman las nubes, que son blancas.